bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión aprenderemos a utilizar la herramienta pluma de una forma fácil sencilla y práctica es de tener en cuenta que esta herramienta nos permite crear trazos tanto rectos como angulares posibilitando la construcción de cualquier forma para el caso concreto contaremos con imagen guía la cual trataremos de recrear en photoshop haciendo uso de la herramienta pluma eso sí haremos nuestras propias modificaciones cambiando el color de fondo mejorando el resultado final de la pieza gráfica sin más preámbulos vamos a nuestro espacio de trabajo en photoshop y empecemos para empezar con nuestro ejercicio vamos a crear un documento nuevo para eso vamos a archivo nuevo se nos abre una pestaña emergente que nos permite configurar el documento y no habrá poner cats como es el nombre del personaje que vamos a graficar las unidades de medidas serán píxeles ya que se trata de una imagen digital y en anchura tendremos una medida de 1280 píxeles por una altura de 720 que corresponde a una imagen hd en resolución utilizaremos la medida recomendada de 300 píxeles y como estamos hablando de imagen digital pues utilizaremos la configuración de color rgb fondo de color para nuestro documento blanco y damos en aceptar ahora es momento de traer nuestra imagen a nuestro espacio de trabajo para eso vamos a archivo y seleccionamos la opción colocar se nos abre de nuevo una pestaña emergente que nos permite buscar la ubicación de nuestra imagen para seleccionar la y de esta forma colocarla en nuestro espacio de trabajo a pesar que la imagen aparece en nuestro espacio de trabajo hay que confirmar la acción de colocarla allí para esto podemos seleccionar cualquier herramienta de photoshop y inmediatamente terminará el proceso o darle clic derecho sobre la imagen y seleccionar la opción colocar inmediatamente la imagen pierde la selección confirmándonos que el proceso de colocarla en el espacio de trabajo ha culminado es momento de revisar nuestras capas vemos que la primera capa construida se conformó al momento de crear nuestro documento nuevo para editarla posteriormente tenemos que nombrar la para eso damos doble clic generamos un nombre y damos en ok como no quiero que esta capa sea modificada por el proceso de ilustración que voy a hacer vamos a bloquearla dándole clic en el candadito ahora pasemos a la segunda capa allí vamos a encontrar el elemento gráfico que colocamos en nuestro espacio que tocamos en nuestro espacio de trabajo como este elemento va a servir de base para generar nuestra pieza gráfica vamos a bajarle la opacidad vamos en la parte superior y disminuimos la opacidad hasta un punto donde nos pueda servir la imagen para contornearla ya que vamos a utilizar la herramienta pluma e ir por todos sus bordes hasta transcribir la imagen teniendo todo listo es momento de ir a seleccionar nuestra herramienta pluma damos clic sostenido y seleccionamos la primera opción que nos ofrece la herramienta pero antes de empezar a trazar vamos a configurarla para eso vamos a la parte superior y encontramos allí el menú de opciones en la primera de ellas vamos a seleccionar la opción formas ya que nuestra figura principalmente va a estar construida de formas seguidamente vamos a configurar el color de relleno en este caso vamos a asegurarnos que esté en sin color muy importante esta observación ya que la forma correcta desde el proceso de dibujo es primero contornear y finalmente cuando las piezas gráficas estén realizadas pasamos al proceso de relleno ahora en trazo nos vamos a asegurar que esté máximo en un pixel en el caso que necesitemos ajustar esa medida nos daremos cuenta al momento que estemos dibujando finalmente nos vamos a asegurar que la línea del trazo sea continua y listo tenemos nuestra pluma configurada para empezar nuestro proceso de vectorización como se le conoce a la construcción de un gráfico por medio de trazos que conforman formas al momento de trazar es muy importante activar nuestro navegador es la manera como podemos acercarnos y alejarnos de nuestra figura para mirar detalles y generar unos trazos de la manera adecuada también se debe tener en cuenta que la forma abreviada de utilizar esta herramienta es dejando la tecla al sostenida y utilizar el scroll del mouse para hacia adelante y hacia atrás antes de empezar a trazar es muy importante estudiar el dibujo el cual vamos a recrear así si observamos esta figura está conformada por tres formas específicas el cuerpo el rostro y la cola los demás elementos se agregan sobre estas figuras yo empezaré por la forma más grande en este caso el cuerpo usar la herramienta pluma es muy sencillo esta funciona a partir de puntos que van generando trazos miremos cómo se hace damos clic en el punto de partida dejamos un espacio para generar un segundo punto ahí se forma el trazo pero ojo como vamos a hacer un ángulo dejamos el botón del mouse sostenido y giramos hacia el lado contrario donde queremos que se forme el ángulo antes de continuar revisamos de que el trazo muy grueso así que vamos a modificarlo y disminuir su tamaño ahora sí seguimos con el proceso de trazo realizamos que en la construcción del ángulo se generó un tercer punto este punto hay que neutralizarlo para esto oprimo la tecla al la dejo sostenida y con el cursor del mouse me ubico en el punto de la mitad doy clic y el tercer punto desaparece eso me indica que puedo seguir con el proceso de trazo y no se me va a deformar la figura en el caso de que la línea sea recta este tercer punto no aparecerá y por consiguiente me ahorraré este paso sin embargo para la figura que tenemos podemos utilizar muchos ángulos y cada vez que se haga uno de estos debemos saber que este tercer punto lo podemos neutralizar dando clic sobre el punto del centro utilizando la tecla alt sostenida teniendo eso claro echemos un vistazo a las capas vas a revisar que en el momento que comienzo a construir una figura a partir de la herramienta pluma se crea una capa de manera automática en este caso te recomiendo que nombres las capas de acuerdo a cada figura que vas construyendo en este caso cuerpo ya que iremos construyendo formas de manera progresiva y se irán construyendo en ese mismo sentido diversas capas y hay que aprender a reconocerlas identificándolas por su nombre en el caso hipotético que aparte de los trazos no hayas podido determinar tu forma y tengas que seleccionar otra herramienta de photoshop uo capa es posible que cuando quieras seguir dibujando o trazando el trazo no continúe con su rumbo y se cree un punto suelto estos puntos sueltos photoshop los entiende como formas separadas del trazo que empezaste a hacer por consiguiente crea capas nuevas hay que identificarlos evitar este tipo de situaciones y eliminar esas capas en donde sólo hay un punto ahora la forma correcta de retomar una línea de trazo es seleccionado la herramienta pluma y yendo al punto donde quede lo selecciono dando clic y ahí si generó el siguiente punto que permite darle continuidad al trazo importante recordar este procedimiento teniendo eso claro es momento de seguir trazando hasta que complete la forma y como habíamos mencionado previamente la cierres terminando sobre el punto que inició la figura que trazaste terminada la forma podrás ir a ver cómo queda esta con color de relleno es de tener en cuenta que si quieres el mismo color que tiene la figura original puedes usar la herramienta cuenta gotas esta herramienta te permitirá copiar cualquier color de tu espacio de trabajo eso sí te tienes que ubicar en la capa donde es el objeto del cual quieres copiar el color en este caso como la capa tiene opacidad el color que se copia no es fiel al color original por consiguiente me ubico en la capa con la opacidad y le retiro el efecto para ver su color real ahora sí copio este color nuevamente aplico la opacidad para después seguir vectorizando selecciono la capa donde tengo la forma o trazo después selecciono la herramienta pluma para que se me active su configuración y ya pudiera relleno allí voy a encontrar el color que acabo de copiar lo selecciono para ver cómo queda mi figura lo más recomendable es que después cuando quiera seguir trazando nuevamente aplique sin relleno y continúe con la construcción de las demás figuras que conforman el dibujo es un proceso que se repite constantemente donde después que terminamos de dibujar la forma revisamos la capa que creo la renombramos para darle identidad y saber qué elemento hay allí dibujado y vale la pena mencionar que hay que revisar el orden de las capas para saber qué forma debe quedar delante de las demás por ejemplo en el caso de la cola debe ir detrás del cuerpo para que oculte el trazo que concluye la figura es de recordar que en este proceso de vectorización puedes aplicar diferentes herramientas en el caso de los ojos puedes utilizar la herramienta de marco elíptico a partir de un estilo normal para que puedas alargar o achatar los círculos de acuerdo a tus necesidades ahora ten en cuenta que para utilizar las herramientas de selección tienes que crear capas nuevas ya que a diferencia de la pluma las figuras que construyen con estos elementos no crean sus propias capas ahora cuando revisamos los bigotes del gato tenemos que entender que son trazos que no concluyen la forma son líneas que se trazan y no buscan cerrarse por consiguiente para que queden allí acabadas se debe seleccionar otra capa después de su construcción para darle a entender al programa que esa forma queda allí inconclusa otro dato importante es que bajo la herramienta texto tenemos la opción de la herramienta selección directa en donde puedes ir a las capas de las diferentes formas ubicarte y seleccionar el trazo se van a activar los puntos que conforman el trazo y desde allí vas a poderlos mejorar corrigiendo errores y mejorando la calidad de tu trabajo recuerda estar revisando constantemente el orden de las capas para que queden ordenadas de acuerdo a lo que necesitas ya cuando el proceso de trazo haya terminado y tengas todas las formas que conforman tu dibujo puedes ir por cada una de las capas aplicando relleno para que se coloree tu figura y veas el resultado final para terminar vamos a realizar el fondo para esto vamos entonces a buscar la capa de fondo la primera que creamos está en la parte inferior y la desbloqueamos desactivando el candadito posteriormente podemos utilizar la herramienta de marco rectangular para hacer una selección de todo el espacio que conforma el fondo y seguidamente vamos a seleccionar el color con el cual vamos a colorear el fondo lo seleccionamos y aplicamos recordamos el comando para aplicar color la tecla AL sostenida más la tecla Backspace o la tecla que usualmente utilizamos para borrar es momento de generar la sombra alrededor primero creamos una capa nueva después seleccionamos el color con el que vamos a colorear esa capa y en tercer lugar seleccionamos la herramienta pincel que la que vamos a utilizar para pintar ahora seleccionamos un pincel redondo ajustamos el tamaño y tenemos que tener en cuenta también ajustar la opacidad posteriormente empezaremos a pintar cuando todo esté listo continuaremos agregando la textura para esto nuevamente repetimos los pasos creamos una capa nueva seleccionamos el color de la textura en este caso negro vamos a pinceles y seleccionamos un pincel que nos brinda la textura que queramos ajustamos su tamaño y lo aplicamos ya para terminar nos ubicamos sobre la capa de este último pincel que nos brinda la textura y graduamos su opacidad hasta obtener el efecto deseado es momento de ir a archivo y guardar en el formato que deseemos para concluir con nuestro trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!